Y dice, Carla, hola, buenos días. Cuando empezó a hacer esta obra de arte, ahí había una losa. Y digo, y esa losa que hace ahí debajo de la tierra. Y los perros no paran de abrir hueco ahí, miren. Yo estoy preocupada. Esto me está alarmando. ¿Ustedes se imaginan? Que hay ahí una entrada para ir a ver a David Bisbal. O que hay ahí una entrada para ir a ver a los hijos. O que hay ahí una entrada para ir a ver a Luis Miguel. Yo me muero. ¿Habrá un tesoro? Mira cómo huele, mira cómo huele, mira. Él no solo abre, él está oliendo todo el tiempo. Mmm. Algo está pasando ahí. Me llama mucho la atención. En serio, estoy hablando en serio. Estoy preocupada. Mira, si llega a China, me da un infarto. Sinceramente. ¿Cómo está la cosa en China? No, yo prefiero que llegue a España. Salgo ahí por la avenida, la avenida de la Puerta de Escalá. Digo, por favor, unos bocarones vinagre y una Cruz Campo. No es lo mismo a que por ahí se salga a China. No, no tengo ganas de comer arroz amarillo, ni tengo ganas de comer, no. Yo quiero pa' España, hospitalia. Dame una pizza. Dame una. ¿Qué están haciendo? Una hawaiana. Caballero, me bajo y voy pa' la Capilla Sistina. Y llego ahí y le digo al Papa. Papa, yo soy cubana. Acuérdese, Cuba está en el mapa. Nosotros existimos. El pueblo está pidiendo libertad. Me gustaría decirle eso al Papa. ¿Ok? Estamos aquí. Somos hijos de Dios, Papa. El pueblo de Cuba pide libertad. Venga a Budapest. Oye, yo me voy pa' Budapest. Yo sí no tengo ningún problema. Ay, Dios mío, unas tostadas con tomate en España. Ay, ya. Hazme el favor y sigue. Sigue ahí. Sigue ahí y hazme el favor, que yo necesito saber hacia dónde vamos a salir. Ajá. Ya me están hablando de las tostadas con tomate, que si las pruebas, si te doy unas, abres el hueco hoy. Ya me está hablando de las tostadas con tomate. Ya me está hablando de las tostadas con tomate. Ya me está hablando de las tostadas con tomate. Ya me está hablando de las tostadas con tomate.